¿Qué es el balance positivo? A 263 con una inversión altísima, con una respuesta a la necesidad de los caucanos es un hecho trascendental. La dotación a todos los hospitales del departamento del Cauca cuando se hace de manera simultánea es un hecho que no conocía antes el departamento. Entonces, importantes noticias, importantes proyectos que vamos a sacar adelante este año y sobre todo que estamos trabajando con nuestra red pública para sembrar conocimiento, sembrar competencias, interactuar con las autoridades nacionales de la superintendencia y del Ministerio de Salud. Nos hace pensar que este año 2022 va a ser un año muy bueno para la salud del Cauca. Bueno, hay una disposición por parte del Ministerio de Salud. ¿El ya no uso de tapabocas a partir de mayo? Sí, ya el Consejo de Expertos determinó que era momento oportuno. Esto simplemente sirve para invitar a todo el pueblo caucano que consiga la vacuna. Que por favor se vacune si no lo ha hecho, que busquen la dosis de refuerzo y que sigamos conservando las recomendaciones que se han venido. Dando siempre, lavado de manos. Las personas con patologías crónicas, acudir al médico para tener control. ¡Gracias!